Buenos días chicas, hoy es domingo por acá y ya estoy desayunando, ahorita fui por menudo, fuimos a comprar un poquito de menudo para desayunar y aquí tengo la carne, yo lo que hago siempre es pues partir la carne antes de comérmela porque no me la puedo comer, no me la puedo pasar, entonces la corto en pedacitos muy muy chiquitos y ya con mi limón y por hoy sí voy a tomar coca solamente por hoy, ahorita ya no he tomado, entonces por hoy me quiero dar este gusto porque ya saben que pues estamos tratando de dejar el refresco y pues ya ahora sí vamos a desayunar el menudo porque mañana seguimos otra vez con las clases, empezamos de nuevo y regresamos a la rutina. Y por acá ya son las 9 de la noche, les iba a grabar hoy lo que hacía el día de hoy, pero pues no hice nada relevante, nada fuera de lo común, hice lo mismo de siempre, entonces pues ya no grabé nada, ya no hice nada y ahorita pues miren ya ando sin pestañas, ahorita me acabo de quitar las pestañas y ya me voy a desmaquillar, me voy a poner mi pijama y ahorita me estoy tomando un té porque mañana ya regresamos otra vez a clases en línea, entonces pues ahorita pues hice el té más que nada para calmarme porque mañana ya sé cómo voy a andar, la mayoría de las mamás pues ya vamos a andar así aquí ya en México porque pues ya entran, este vídeo pues ya lo van a ver después de que ya hayan entrado, pero pues yo lo estoy grabando un día antes del inicio de clases, entonces pues ya ando pues como que ya ahorita y ando un poquito pues preocupada, acelerada por mañana porque mañana ya sé que se va a juntar otra vez todo, voy a regresar a mi rutina de mamá, de ama de casa, de cocinera, de maestra, de todo, ustedes saben que le hacemos a todo y pues para serles sincera sí me gusta, pero pues sí es mucho trabajo y sí es un trabajo que no se ha pagado pero es un trabajo y pues ahorita ya, les digo ahorita ya, ya me voy a acostar, me voy a desmaquillar, ya para ponerme a ver una serie, que estoy viendo una serie muy buena en Netflix, entonces ya, ya ahorita ya solamente pues me acabo el té, me cambio, me desmaquillo y a acostarme. Y por acá no deja de llover, creo que en toda la república está así por el huracán, ustedes confirmenme si en todos lados está lloviendo y pues si les digo mañana, espero que pues se sigan quedando en este video para que vean la rutina a la que vamos a regresar otra vez, a clases y mil cosas más, entonces espero que se queden conmigo y pues ya sería todo por ahorita. Y acá así el día, bueno más bien la noche, no deja de llover, está llueve y llueve. Por aquí ya es el día siguiente, hoy me levanté como siempre dándole gracias a Dios que es lo primero que debemos hacer por un día más de vida, porque mis niños tienen salud, porque yo tengo salud, entonces eso es lo más importante siempre. Y ya desde temprano me metí a bañar para levantarme un poco de autoestima, el ánimo y ahora sí hacerme mi maquillaje del diario. Como ustedes saben mi maquillaje es muy muy sencillo, solamente para andar aquí en la casa. Solamente me hago el delineado, las cejas y pestañas pues no, porque no tenía. Pero pues así empieza mi rutina de maquillaje, esto es diario, bueno cada que puedo, cada que tengo tiempo de hacerlo temprano, pues lo hago temprano, sino un poquito más tardecita. Y siempre debemos, bueno yo sí depende de cada quien chicas, pero yo siento que siempre debemos de levantarnos un poquito la autoestima, arreglarnos para nosotras mismas, yo cuando me maquillo lo hago solamente para mí, no lo hago para nadie más. Para sentirme bien, para andar aquí en la casa haciendo mis labores, pero pues ya un poquito más arreglada. Y esta es la manera en la que yo me siento bien. A veces como mamás yo sé que no nos da tiempo de hacerlo, por eso ahorita me estoy dando prisa para, pues ya para empezar a hacer mis cosas, por eso hoy lo hice desde temprano. Pero siempre dedicarnos, aunque sea un poquito de tiempo para nosotras, porque todo lo damos en la casa, siempre estamos haciendo cosas, entonces pues sí se vale chicas, siempre un poquito de tiempo. Y chicas, sí pues ahorita ya vamos de salida, ahorita voy a ir aquí a una frutería que está aquí cerca de mi casa, porque vamos a ir a comprar fruta y verdura, voy a comprar bien poquito porque pues llevo a las niñas, llevo a las dos niñas, entonces sí me da como que un poquito de miedo salir con ellas, yo de hecho pues casi no salgo con ellas a ningún lado, pero pues ahorita no tengo con quien dejarlas, entonces voy a ir rápido, espero pues no tardarme, y pues me da miedo más que nada salir con ellas porque no vayan a correr o no voy a pasar otra cosa, entonces pues ahorita voy a ir cuidándolas, y ya estamos listas, llevo mi cubrebocas, llevo mis llaves, mi cartera, y pues ya todo para que no se me vaya a olvidar. Y aparte pues más de ratito yo creo también voy a pasar por sus útiles, porque pues ya hoy empiezan las clases, entonces pues ya en un ratito más Rubi se conecta para que le den clases virtuales, y pues ya ahorita voy a ir por los útiles de los dos niños, entonces ahorita a ver si puedo con las niñas y con las cosas, y ahorita les sigo grabando. Mis chicas, y pues ya ahorita acabamos de llegar de la frutería, y vengo muy muy cansada, ya llegamos, pero la verdad pues si regresamos muy cansados, bueno especialmente yo, porque pues ya les había dicho que iba a ir por algunos útiles, y aparte fui a la frutería, y no traje lo que quería traer, quería traer más cosas, ahorita les muestro lo que compré, pero pues con las niñas la verdad no es nada fácil de irlas cuidando, irlas agarrando de la mano, entonces pues imagínense cómo venía cargada en el sol, y si fui un poquito lejos, porque la frutería verdulería que está aquí cerca de mi casa estaba cerrada, entonces me fui como a cuatro o cinco cuadras caminando, ahorita ya salió el sol, pues en el sol con las niñas, y pues ya, ahorita nada más traje muy poquititas cosas, lo más esencial como es el jitomate, la cebolla, papa, lo que ocupo en la semana, entonces pues ya ahorita les digo, ya estamos aquí en la casa, y también qué les quería decir, ay pues que miren ando sin pestañas, de hecho este vlog se debería de llamar todo el día sin pestañas, porque ustedes ya saben que yo estoy acostumbrada a ponerme pues todos los días mis pestañas postizas, pero esta vez pues como no he podido salir, ya les he dicho que pues ahorita nadie de mi familia me ha venido a ver, estoy sola, entonces no puedo salir con las niñas, no, aunque quisiera, ahorita anduve buscando por aquí a ver si alguien vendía pestañas, pero en ningún lado encontré, entonces así tengo que andar en la semana, y pues también otra cosa que les quería decir, es que ya llegamos a los mil suscriptores, y no saben qué alegría, qué felicidad tengo, porque gracias a ustedes esto fue posible, gracias a Dios y a ustedes por fin llegamos después de seis, ya casi siete meses de estar aquí haciendo videos, y también pues les quiero decir chicas, si ustedes tienen su canal, pues que no se desanimen, yo sé que no es fácil, y yo también sé que es muy fácil decirlo, porque a mí me tocó que iba a igual a canales pues así más grandes, y les llegué a preguntar, y pues yo, o sea, se me hacía súper fácil que llegaban a los mil, y pues no es fácil, y todavía me faltan pues mis horas, me faltan, pues ya son poquitas horas, son como 90 horas, 100, 90 horas, no recuerdo bien, y pues ya, ya es menos, ya es menos lo que nos falta para empezar a que salgan anuncios aquí en mis videos, y pues igual si ustedes son gustosas, y les nace de corazón, y me quieren apoyar pues viendo los comerciales cuando empiecen a salir, pues se los agradecería bastante, yo sé que he tenido muchísimo apoyo de parte de ustedes, y también pues les quiero agradecer de todo corazón por los comentarios tan bonitos, que me hicieron en el video donde les explicaba lo de mi esposo que estaba enfermo, y nunca, nunca esperé recibir tantos comentarios tan bonitos, de tanta gente tan linda, que a pesar de no conocerlos, y pues los he conocido por medio de esta plataforma, tengan o no tengan canal, cuando me comentan pues siento que hay más cercanía, entonces yo casi lloro, en verdad casi lloro a leer todos sus comentarios, que me decían que me mandaban muchas bendiciones a mí, a mi familia, me mandaban abrazos, entonces eso no tengo con qué pagarles, en verdad, estoy muy 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 agradecida con ustedes, a veces a lo mejor no lo digo, pero a ustedes les debo todo lo del canal, porque como ustedes saben, yo empecé pues también con cero suscriptores, pues obviamente me daba para abajo, me desanimaba, porque yo decía, o sea imagínate cuando empecé, decía llegar a 100, o sea a mí se me hacía muchísimo, yo decía yo cuando llegué a 100, no creo que vaya a llegar, llegué a los 100, pues como les digo, gracias a todos ustedes, fue subiendo, fue subiendo, yo ayer tenía aproximadamente 950 suscriptores, y yo dije pues todavía faltan otros 50, entonces yo pensé que me iba a tardar un poquito más, y no, pues ya llegaron, o sea de un día para otro, o sea de la tarde a la mañana, yo ya tenía los 1000 suscriptores en cuanto me desperté, y no sé, es una emoción muy grande, es mucha felicidad de ver, como les digo, su apoyo, su cariño, que gracias a ustedes, lo logramos, y ya por fin, pues ya solamente nos faltan las horas, igual me subieron muchísimo las horas, me faltaban como 400, creo 400 horas, y de un día para otro, ya solamente me faltan, creo que son 100, sí creo que son 100, por eso pues les digo, no se desanimen, hay que seguir, hay que seguir en esto, obviamente pues no te garantiza, que los 1000 suscriptores te vean, o que se queden en tu canal, porque pues no siempre va a ser así, pero se agradece muchísimo, entonces pues, como ya les dije, muchas gracias, también pues mi esposo ya está mejor, porque muchos de ustedes me mandaron mensajes por whatsapp, o por instagram, y me preguntaban, cómo sigue tu esposo, entonces como les digo, eso es algo que se agradece con todo, con todo el corazón, y a él también le dije, y me dijo que pues les agradeciera, obviamente pues de su parte, que les mandaba decir que muchas gracias, por su apoyo, por estar preguntando por él, y pues ahorita ya está saliendo, ya gracias a Dios, ya va saliendo un poquito más de esta enfermedad, y ahorita ya solamente es mucho reposo, el doctor que lo está atendiendo, le dijo que solamente pues reposo, la tos ya va disminuyendo, el oxígeno pues gracias a Dios, nunca nunca se le fue, y pues ya, entonces ya está un poquito mejor, como les digo otra vez, no me voy a cansar, nunca nunca de darle las gracias, por tanto cariño, y por tantas bonitas palabras, y pues ahora sí vamos a empezar, ahorita voy a hacer comida, voy a hacer algo muy sencillito, no sé todavía qué voy a hacer, pero ahorita nada más para las niñas, y para mí, y pues ya ahora sí vamos a empezar otra vez, con la rutina de la escuela, miren les digo que no compré mucho, porque pues obviamente con las niñas no podía, entonces nada más estuve comprando dos cebollas, igual pues la cebolla casi no la ocupo, les he dicho que solamente compro lo necesario, para que no se me eche a perder, entonces nada más fueron dos cebollas, este cuatro manzanas, el jitomate, y la papa, yo pensé que había traído más, pero pues les digo que no podía con las niñas, y con todo, entonces pues fue todo lo que traje, y le compré a las niñas dos paletas, entonces pues ya, ya fue todo lo que trajimos, y aparte pues las cosas que traje de los útiles, y también venía cargando con esto, miren les digo que los útiles, pues estos son de rubí, hasta eso no les pidieron mucho, pensé que les iban a pedir más, pero pues fueron solamente unas libretas, los papeles con los que voy a forrar sus, sus libretas, sus libros, y pues de Fer fue, esto, entonces les digo, imagínense si venía, muy cargada, con todas las cosas que les pidieron, por eso ya no pude traer más fruta y verdura, como hubiera querido, pero pues mientras, para nosotros con eso está bien, entonces pues miren, esto fue por lo que fui ahorita. Por aquí ya eran las 12 del mediodía, y ya empezamos a hacer las tareas, ahí está Rubí enseñándoles sus calcomonías, que íbamos a estarle poniendo más tarde a sus libretas, y saben que es lo mejor de todo esto, que yo no trabaje, a veces las personas piensan, que por no salir a trabajar, no hacemos nada, estamos de flojas, pero para mí lo mejor, es que hasta ahorita, no me he perdido nada de su crecimiento, he estado con ellos, en cada etapa, ahorita enseñándoles las tareas, y eso es algo que me llena a mí, pues que mis niños estén conmigo, que yo les puedo enseñar cosas, y ellos pues también nos enseñan cosas a nosotras, entonces eso es lo mejor. Pues ahora sí vamos a empezar a hacer la comida, ahorita pues ya como ya les dije, no me quiero desgastar tanto, pensando pues en lo que voy a hacer de comer, y ahorita lo único que se me ocurrió, lo más fácil, fue ayer hice una sopa de fideo para las niñas, para que comieran, pero pues como comieron otra cosa, cenaron otra cosa, este pues ya no, ya no quisieron, entonces se me quedó todo, ahorita es lo que voy a hacer, la voy a calentar, y también voy a hacer unos filetes de pollo, que ahorita estuve comprando, filetes de pollo, o pechuga de pollo empanizada, no sé cómo le llamen ustedes, pero pues es esto, ya los empanicé, y los voy a poner ya a que se doren un poquito, y ahorita no quiero quedar en mi casa, porque para serles bien 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 sincera, hoy pues ya les dije, fui a recoger los útiles, fui a la frutería, y pues ya, se me fue la mañana en hacer nada, o sea literal, nada nada he hecho, entonces pues la casa, les di una limpiadita súper rápido, no la limpie como otras veces, y ahorita pues ya se llegó la hora de la comida, ahorita voy a hacer todavía la tarea, voy a lavar trastes, entonces pues ya, ahorita quise hacer esto rapidísimo, para empezar ya ahorita, en lo que está voy a hacer tarea con Rubí, ya la tengo ya ahorita sentada en la mesa, para que haga sus tareas, y lo bueno es que no le dejan mucha tarea, pero pues igual ya vamos a empezar otra vez, diario, diario a hacer tareas, entonces pues en lo que está la comida, yo me pongo a hacer tareas con ella. Hermosas, y pues ahorita ya vamos a comer, ahorita que ya tengo la sopa que les dije, pues no me gusta desperdiciar la comida, entonces siempre por lo regular, acompañamos el pollo con arroz, pero pues esta vez, como ya tenía sopa de un día anterior, pues ya no la quise desperdiciar, entonces es lo que vamos a comer, esta sopa de fideo, con unos tacos de filete de pollo, y ahora sí pues ya voy a comer. Después de todo el día, andar haciendo tareas, limpiando, haciendo comida, ya es noche, y por fin pues ya me voy a poner a recoger aquí mi sala, porque ya les dije que, pues en el día no tuve tanto tiempo de hacerlo, pero ahorita ya empecé, y estoy guardando en la mochila, las libretas, los libros de Rubí, la verdad pues les digo, este día no anduve tan activa, como otras veces, pero ya en la noche siempre me gusta dejar mi casa muy limpia, y ahora sí ya voy a poner estas cosas aquí en el sillón, no vayan a pensar que ahí se van a quedar, porque luego hay personas que piensan que, no, no limpio bien o no hago bien las cosas, no, ahorita voy a poner eso en su lugar, nada más que pues mientras para desculpar los sillones, los pasé a ese, y por último a barrer. Y como vieron ya se terminó mi día, ahorita ya nos tomamos el, bueno yo me tomé un café, a las niñas les di leche, comimos con galletas, entonces pues ahorita ya espero descansar, bueno primero voy a lavar esos trastes que salieron sucios, que nada más son vasos, y pues ya para irnos a acostar, porque aunque no parezca, este día sí fue muy agotador desde levantarme temprano para empezar con tareas, y aún así acaban en que empezamos temprano, ya terminé noche, hace ratito, pues acabamos la tarea, entonces imagínense, no sea todo el día estar así, y aparte pues la lluvia no se quita, entonces como que yo no traigo hoy ánimos de nada, además de que la casa como les dije no la he limpiado bien, hoy no la limpié bien más bien, porque para empezar pues está lloviendo, está lloviendo muchísimo, y ya les había dicho que tengo goteras aquí en la casa, entonces pues aunque ya habían arreglado no quedó, entonces ahorita tengo la casa, deberían de ver, nada más no les enseño porque sí se ve muy feo, pero está llena de botes, disculpen es que tuve que cortar porque me estaba entrando una llamada, pero les decía que la casa ahorita la tengo llena de botes, porque si no los pongo, pues se cae mucha agua, entonces tengo que estarlos poniendo, entonces eso me desanima, yo soy de trapear todos los días, pero para serles sincera pues con esta lluvia no me dan ganas de nada, de nada, entonces pues ya, ahora sí ya ahorita ya me voy a poner a descansar, y ya para mañana otra vez regresar a mi rutina de siempre, la misma rutina de siempre, esta vez pues les mostré, creo que el video va a quedar corto, eso espero, pero pues así es mi día, mi día a día, todos los días hago lo mismo, entonces pues ya, hasta aquí queda el video, muchas gracias, quedaron hasta el final, y nos vemos en un próximo video, adiós. Adiós. Adiós.